¡Gracias por ver el video! Esta anotación, la primera del compromiso, hay todavía tranquilidad, tratan de animar quienes están en la banca a sus compañeros de El Nacional, a no bajar los brazos y buscar la paridad, especialmente por lo demostrado en los primeros minutos, más posición del balón y dominio de A. Tocándola ya para César, el chino Villasís, le deja el balón a Javier Villalba, la toca ahora para Miguel Bravo, un nuevo cambio de frente donde aparece Brian Oña, a ver si puede dominar a Oña. El técnico le reclamaba a Samaniego que pase el balón, pero él decía que no tiene a quién pasar, no parece que no es la tarde de Brian Oña, quien en otras oportunidades suele ser más incisivo a la hora de jugar. Efectivamente, Danielita, ya hemos señalado nosotros de esta anormalidad, si cabe el término de que Samaniego... El viernes se enfrentaron Deportivo Cuenca con Liga de Loja, el resultado un empate 1 a 1, también Macaraya el sábado, otro empate de esta jornada 2 a 2 ante Deportivo Quito y Universidad Católica, a la que le va muy bien en las últimas fechas, venció por la mínima diferencia a Independiente del Valle, al momento se enfrentan también Liga de Quito y Manta Fútbol... Entonces, otro plantel que necesitaba ya con cierta urgencia que retornen las victorias, volvió a ganar esta vez ante el Manta, se viene preciado, aquí está el Nacional cayendo ante el Deportivo Quevedo y como locales de la Atahualpa, en busca del empate, el plantel del español Manuel Tomé Portela, Villasís, Bravo, bueno el pase, ahora sí, metido en el área, Villalba... ...de la vida, ataca el Quevedo, la pelota está con Mesías, le queda José Luis Cortés, puede rematar, sale primero Miguel Bravo, cubriendo bien, protegiendo esa pelota, ahora Edison Preciado, le comete en falta, la falta de este tiro libre, ojo que Miguel Bravo le pega bien al balón, ahí está, Miguel Bravo, pelota arriba, parecía Héctor Carabalí lo dicho, el balón buscaba el ángulo superior en el arco del equipo Fluminense y ahora Aitido de esquina. Zambrano with a bit of space to play with. That's on target as well and it has to be a second goal. Edson Montaño with Hitchley, it was Miguel Bravo with a fine shot and he had Bravo to thank as well. He's had enough power on it, he's had enough power on it to be too awkward for Camacho to deal with. It's Pita, Montaño is hungry for a hat-trick but he's been dragged far too far wide. Fair enough. Nothing happens though when two teams don't have anything to play for. Zambrano again, he's been playing more like a left forward than they used to exist. He's Bravo. Bravo, Ogobea, aquí está Bravo, le pegó, pelota adentro, ¡qué golazo! ¡Gol! El Nacional, 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 como le pegó a esa pelota Miguel Bravo, con gran colocación, más que fuerza y la virtud. La cualidad técnica, la capacidad y condición de este número 7 del Nacional, Miguel Bravo, para poner el empate. En el momento justo, 42 minutos, lo supera el arquero Marcelo Ojeda. Un gran remate de tiro libre, por más que se estiró el argentino, no llegó a la pelota. Y el nazo del Deportivo Cuenca. Presotti que quiere llegar a la marca, está llegando Johnson, levanta el espérico, va por derecha, corre, pica. Para empanejar un poco más la posición de pelota, las acciones, el compromiso, y vemos cómo manda más hombres al ataque. Lo va sacando Miguel Bravo. Corre, pica, el Cobelli. Está dominando el espérico, se viene. Cambio de banda por el intermedio de Ecuador, Ogobea. Ochoa va trepando, campo que defiende el conjunto de el Ochoa Cuenca. Ochoa, ochoa. Ahora sí la veado. Parece que lo más rápido, quieren siempre enviar balones largos hacia el frente, que resuelvan Matioja, que resuelvan Pichón Quinteros, que aguante uno de los volantes. Pero circulación en azúcar. A veces como el típico delantero que se tiene nueve referencias, que debe esperar la jugada. Bueno, Cobelli es otra característica, le gusta más bajar, reposeer, acompañar también a su equipo. Y otra vez un balón largo. Golpe de cabeza de López. El gibto de psychological y personalidad número de llamas. Te va nuevamente para Barreiro, Barreiro que la va. Va pisando el campo del Deportivo Cuenca. Apagando por ahí. El pichón Quinteros. Hay Barreiro, Barreiro que la va, dejando para el andalón. Revienta con todo, hace marcada de pretzing. Sobre Quinteros el pichón. El jugador Bone. Al fondo viene Bone. Se escucha el ambiental de los técnicos, poca gente Fresotti roba, espere con salida, se va el Deportivo Cuenca Vamos a ver de ahí, de ventaja rápido, las pruebole contra el piso Se viene para el cogerio Hacer que el Cuenca haya más espacios, sí, y logra tener más efectividad Cuidado que se viene, se lo lamenta la gente de Cuenca Y por ahí está totalmente enojado Miguel Bravo Que no pudieron capitalizar una llegada que venía por derecha Andrés López Y el Cuenca pudo empatar Santiago Sí, fue buenísimo ese regate, sobre la derecha, ahí, adentro y hacia afuera después Ganando línea de fondo, tirando el centro y... Fuerza, sí, aquí viene manejando por el otro costado Para el gol del Taco Belli, vamos a ver Ahí fuera del lugar, ahí fuera del lugar cuando venía reclamando por ahí Cobelli Si ahí fuera del lugar no fue penal, porque penal sí había Ahí fuera del lugar, sí Penal sí hubo Sí, penal sí había, penal sí había No trabó Está mal quitada la carga En el buen remate de Miguel Bravo La verdad que no estoy tan seguro de que haya habido El área para gol, aquí está para gol Viene saltada por el otro costado, salgo el remate Tiro, no, 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 no Qué barbaridad, cómo se la pierde Miguel Bravo Y la tuvo el Deportivo Cuenca, buena trepada Era para encantar el empate Tiro, la buena elaborada desde la derecha hacia el centro Y finalmente se proyecta bien, acompaña bien la jugada Miguel Bravo Otra vez González, es quien aparece asistiendo Bravo que se acomoda para la pierda Tiro libre, Cobelli que venía cayendo, lo viene ejecutando inmediatamente Se viene el Deportivo Cuenca, levanta la pelota, Cobelli que va abierto Golpe de cabeza en la sala, no le quedó por el gol, no, se lo perdió Qué barbaridad, se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió No lo puede creer Andresito López Bueno y otra vez, un balón ahí a las espaldas de los centrales Esta vez Pelota ahora, posición Gol Gol Del Cuenca Que Galíndez que no llega Y la pelota entre el portero y el pelo Para decretar la segunda Dentro de esa pelota Miguelito Bravo Como le entra Bravo Bravo es el gol Bravo es la victoria del Cuenca, Carlos Víctor Pasa ningún tipo de apuros Totalmente Eduardo Morante pasa rasante para Miguel Bravo Lleva el pelotazo, corre, Santana Se lamenta la pierna derecha siendo zurdo Y por ello la echa afuera al campo para evitar problemas Lo obligó Lo obligó La presión Esa presión que hizo el jugador del Cuenca Lo obligó al arquero del MD José Luis Quiñones Pero en causa del partido sin necesidad de tarjetas laras Ojalá le vaya bien Lanzamiento libre Se cobra por parte del Deportivo Cuenca Pelota al arco Se agazape el guardameta Esteban Andrés Una vez va a Huitra, angula bien Aparece escalada un poco fuera del área Antes mina Ahora va corriendo Miller Intenta ganar esa pelota con la marca Rodrigo Mieres Fernando Jiménez Eduardo Morante Atención señoras y señores Bravo va a cobrar el tiro de esquina para Deportivo Cuenca Cobra, Bravo Cabezazo Alejandro del peligro José Luis Quiñones El rey la chilier Prevales Hay que buscar con alma, corazón y vida Para salir de ese mal momento El Cuenca ya tiene uno Anotación de Miguel Bravo Cero para el club Espormelec Aquí en el Alejandro Serrano Aguilar Y se había que decir hasta el minuto 25 ¡Gol! ¡Cuenca no! Deportivo Cuenca, Cuenca, Cuenca Cuenca, Bravo Miguel Bravo Deportivo Cuenca Miguel Bravo Cuenca Miguel Bravo Está por derecha manejando la Joffre Escobar el juvenil La toca dividida Se ve comprometido Miguel Bravo Le da un puntazo Recupera Merex Sin embargo va a la izquierda Traer que hace el Pollo López Entregando la pelota Para Joffre Escobar el juvenil La toca al medio del campo Donde aparece Miguel Bravo Autor del único gol del partido Cambio de frente Bien para Rubel Ullo La bajó con el pecho Rubel Cuélo Se le escapó la pelota Va a impulsar la pelota El capitán eléctrico Oscar Bagui Buscando con quién jugar Toca la pelota para Jiménez Que llegaba Después la va pescando Escalada en la media luna Este bandrer Sacando la pelota de Zurda Como siempre Arriba responde el bisbón Y con golpe de cabeza La pelota arriba Contestada por Pedro Quiñones Trataba de anticipar Luis Miguel Escalara Quedó jugando Si realmente quiere ir a la pelota Ahí puede que cometa alguna impresión Ataque a pelea otra vez Bonante Se cruza Se enreda Con dificultad Angel Mena Trataba de agacharse Para que la pelota No le golpee tanto en la cabeza Y salga un buen pase Pero no fue posible Y va a la carga Deportivo Cuenca Ahí está Bravo con la pelota La toca cortito Para Santana Falta La lateral Emelé va a cobrar rápidamente Lo hace Robert Gurbano La toca atrás Para Miller Bolaños Recortándose Marca Galo Corozo Recupera Jiménez Torbené En campo del Deportivo Cuenca Drama en el Alejandro Serrano Aguilar Cargando Emelé Rechaza la pelota La saga del Deportivo Cuenca Corre para tomar La Vargas El Ángel Está